En el barrio Rumi de la parroquia Huayquichuma, el GAD Municipal de Catamayo está realizando la construcción de la casa comunal, obra que fue requerida hace mucho tiempo por los moradores, como lo indica Soy La Vera, quien habita en el sitio por más de 50 años. La señora alcaldesa con los servicios que nos da de darnos esta casita comunal, pero ahora ya con gracias a Dios ya está en buen estado la casita, que la podemos ya decir que ya la vamos a utilizar. Dicho espacio servirá para las reuniones de las más de 100 personas que habitan en el barrio Rumi y que son beneficiadas con la obra. Estamos muy agradecidos, como digo, con la Presidenta de la Junta y la señora alcaldesa, la única que es la primera vez que nos han venido a hacer estas obras aquí. Moraima Bustamante, presidenta del GAD Parroquial de Huayquichuma, sostuvo que la actual Administración Municipal de Catamayo, presidida por la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga, se ha preocupado por atender a los sectores rurales del cantón. Es para las diferentes reuniones, ellos también tienen sus fiestas de aquí del barrio, incluso cuando vienen las autoridades poderlas recibir. En pocos días concluirán los trabajos, los mismos que son supervisados permanentemente por el GAD Parroquial de Huayquichuma. Las autoridades a mí me ha dado gusto cuando ellas llegan, donde el sector que realmente los necesitan, que es aquí el punto de Huayquichuma. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.